y luego te vas a comprar el coctel list y el coctel spirit también yo voy a comprar un nuevo pan para ti, vamos a comprar un buen pan y te voy a comprar un pan gracias como vergas no, eso no nos vamos a ver cheers, compadre happy verde, happy 15 year happy birthday Ana, salud Ana gracias gracias y aquí tenemos caviar 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 eso lo hacemos el tacón galleta hay cebolla hay huevo hay huevo le traemos acá hay huevo 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 bueno muchachos estamos aquí celebrando el cumpleaños de mi compadre jacy's que jacy's nosotros decimos compadre jacy's de año hay huevo y le estoy platicando yo aquí en la mesa pero voy a compartir con quien me sigue que te miras espectacular pero que quiero llegar a la casa te tomas el trago y no quiero que te pongas la pijama de doña Toña quiero que te quedes así con tus zapatillas así es más vamos a llegar al cole de Ina para sentarnos libres y hablando de tu mamá con madre no vamos a llegar a dormir vamos a dormir lo que no no hace falta eso yo creo que no te has tocado Italia no mi amor las bebeches ahora no tengo una bebeche te la voy a dejar en la casa no me ocupo de meterme para acá ahí está el hotel a un minuto prepara tu mente mi amor ¿como querías? ¿como querías? ya te echó concharracar en la en la pocha en la pocha ¿qué compadre? ¿cómo la estás pagando? como que nos falta un trago no? desde ahorita quita la cartera porque tu y compadre este regalo por ustedes en el chica uuuh, te va a tener un mar ¿galo? es que... jejejeje no no la vamos a llevar una mano digo muchaswan el plato ¡muy pégalo chati lx es el peinito es el peinito es el peinito es el peinito acaban de decir que fueran a cenar pronto y ya estan aqui cenando y ya estan aquí cenando se manifiesto lo decretaste lo decretaste con madre que le pidió por mi este es de nosotras siéntate mira se quiere ir arriba vas para aca somos un pin estamos boncitas nosotras entramos ahí viene el dulce vamos happy birthday to you happy birthday 3 veces con padre christian happy birthday to you la ra 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 pa pa en chano en chano en chano en chano en chano en chano si en chano un árbol ahora en chano el único árbol en el mundo que ha dado bonos chocolate 2 coquillas todos los días gracias mi amor gracias eso no es leche eso no es leche con mezcal con mezcal con mezcal le dije que se le iba a mandar loco bueno pues al final nos tomamos unos drinks unos drinks y mi amigo Armando en Salvador varios drinks nos cambiaron de posición y ahora la la Beautiful Kenya Beauty es right here and the back sit next to me so she sleep too she's drunk no no she's drunk yo ni tome nomas tengo mucho sueño why you so beautiful why mi amor this is me motherfuckers I'm not drunk Ruthie drunk no I'm not drunk no no you no you no you don't know no you Bien, a todo lo que da. ¿Para dónde vamos ahora? ¿Para dónde vamos ahora? Vamos al malecón. Vamos al malecón. Dale por malecón de fútbol. Vamos al malecón. He dicho. Baby, ¿qué te dije allá en el restaurante? ¿Qué te dije? Yo iba a estar esperándote cuando llegáramos a ver que traía. Qué buen restaurante. De estos, la viejona. Espera, a ver qué le trajo. Le traje patito de Alaska. De la pesca peligrosa, hijo. Ya tu vato me la daban ya desmoronadita. Una delicia. El rabio, pinche perrito. Bueno, esto es. Patas de cangrejo. De snoker. Esta es kinkra. Ya el restaurante me la dio ya. Peladas porque de cuenta que. Pedí de más y llegaron unas patonas. Entonces las patas me las. Abrieron. Ya me mandaron en cajita la carne. La niña ya comió. Así que mañana me vente un ceviche. Y les grabo video. Mañana voy a hacer un ceviche de kinkra. Real kinkra, motherfuckers. Bueno amigos, este fue mi look de hoy. Zapatitos acá, estilo militar. Pantaloncito, una camisa blanca. Una chamarra de piel. Con unos toques dorados. Pegado a la manga. Y, también lo más cool. Esto. Este fue el look de hoy. You got it. Check it away.